Saludos amigas y amigos fanáticos, seguimos en esta gran cobertura de los juegos de Spring Training, los juegos de primavera 2018 desde el complejo ESPN en Walt Disney World, traído a ustedes solamente por TAP Deportes. Síguenos en todas nuestras redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los grandes jugadores de los New York Yankees y esto fue lo que nos dijo. Erick Sánchez, receptor de los New York Yankees. Gary, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento bien, ahora mismo me siento saludable y tratar de seguir así, me siento muy bien. 2018, nuevo comienzo, nuevo año, te hemos visto una gran condición física en estos Spring Training, hoy con esta equipa de angular desde Atlanta. ¿Cómo te sientes ante esta temporada 2018 con este grupo de los Yankees? Bueno, me siento bien, he estado trabajando fuerte, he tenido buenos swingers aquí en el Spring Training, espero seguir donando la consistencia y seguir quechando bien, ayudando a mi pitcher y la ayuda del equipo a ganar. El año pasado se quedaron solamente partidos de la Serie Mundial, ¿verdad? Sobrepasando toda expectativa que tenía en el equipo. Este año añadieron a Giancarlo Stanton, un jugador más valioso de la Liga Nacional, haciéndolos a ustedes los favoritos para la Serie Mundial. ¿Crees tú que son el equipo favorito a vencer o tú crees que hay competitividad, que hay que ganarle a otros equipos en esta Liga América? Bueno, lo que yo creo es que tenemos que enfocarnos nosotros como equipo en dar 100% a nosotros en el terreno, en salir al terreno a ganar, no tenemos que preocuparnos por otro equipo, solamente por nosotros. Yo creo que tenemos buen equipo para competir. Ahora con Sony Gray, esta temporada completa, vuelves a su sabatea, ¿cómo ves esa rotación inicial penetrando contigo como receptor? Bueno, la rotación está igual que el año pasado, hicieron un tremendo trabajo, están haciendo un tremendo trabajo aquí en el Pintrainer y creo que nos van a ayudar bastante. ¿Algún último mensaje para la gente en Puerto Rico y todos esos fanáticos yankis que los siguen a ustedes? Bueno, un saludo a mi gente allá en Puerto Rico, ya ustedes saben, siguen a los yankis.